Hoy comienza en CB Emprendedores el inicio de una serie de vídeos que ofrecerán una de las más completas recopilaciones de asesinos en serie y psicópatas de todas las épocas. Este proyecto ha sido concebido con dedicación y se llevará a cabo a lo largo de un extenso periodo de tiempo. Nuestro objetivo es brindar un contenido que resulte interesante y que nos ayude a comprendernos mejor como especie. A través de estas historias, exploraremos las facetas más oscuras de la condición humana y esperamos que el resultado sea del agrado de todos. Comenzamos con John Bodkin Adams. El doctor muerte. Clasificación, asesino en serie. Características, envenenador. Número de víctimas, 163. Fecha del crimen, 1935 a 1956. Fecha de detención, 1 de octubre de 1956. Fecha de nacimiento, 21 de enero de 1899. Perfil de la víctima, mujeres mayores, pacientes. Método del crimen, veneno. Lugar, Eastbourne, Inglaterra, Gran Bretaña. Estado, fue absuelto el 15 de abril de 1957. Murió el 4 de julio de 1983. Adams, asesino de viudas o médico compasivo. En 1956 un corpulento médico de Eastbourne fue arrestado por envenenar a ricas ancianas y quedarse con su dinero. Los hechos incluían los elementos imprescindibles para un clásico juicio dramático, testigos rencorosos, peritos en desacuerdo, una sorprendente parte acusadora y una asombrosa defensa. El doctor fue considerado inocente, sin embargo, muchos siguen creyendo que fue culpable de múltiples asesinatos. Sospechas jugosas ganancias. Los pacientes del doctor Bodkin Adams tenían la costumbre de morir bajo el efecto de las drogas, legándole cuantiosas sumas. Les ayudaba el amable doctor en el viaje hasta el otro mundo. En 1956 la policía de Eastbourne inició una investigación de sus actividades. En la noche del domingo 22 de julio de 1956, el juez de instrucción forense de Eastbourne recibió una extraña llamada telefónica del médico más famoso de la localidad, el doctor Bodkin Adams, solicitando un favor, estaría dispuesto a organizar una autopsia, privada, para uno de sus pacientes. El juez se negó cortésmente a desviarse de los procedimientos habituales. Después preguntó al doctor, cuándo ha fallecido el paciente. El paciente aún no ha muerto, contestó Adams. Al oír esta respuesta, el juez quedó paralizado. Al día siguiente el enfermo murió. Se trataba de Gertrude, Bobby, Hallett, una gran dama muy dicharachera de 49 años de edad que recientemente se había quedado viuda. Vivía en la hermosa mansión de Ollywell Mount, desde la cual se dominaba el canal de la mancha. Asimismo, era miembro asiduo de las reuniones en que también participaban el actor Leslie Henson y su esposa, los cantantes Anne Sigler y Webster Booth, y la actriz Marie Louvre. Se filtró la noticia de que un colega más joven que Adams se percató de que la enferma iba a morir en breve e insistió en que se efectuara una autopsia para verificar el diagnóstico de Vodkin. El joven doctor sospechaba que detrás de la repentina muerte de la señora Hallett había algo más de lo que su médico pretendía hacer creer. Suponía que había fallecido debido a una sobredosis de medicación. Pero el colega de Adams no era el único que sospechaba. También Leslie Henson, que ejercía en Dublín, llamó al jefe de policía de Eastbourne para hacerle partícipe de su preocupación y más tarde hizo una declaración oficial en comisaría. Estaba preocupado por la forma en que el doctor Adams mantuvo sedada a la señora Hallett durante los cuatro meses que transcurrieron desde la muerte de su marido. Mi mujer y yo vimos cómo se transformaba en una drogadicta, diría posteriormente. Asistimos a la desintegración de su mente. Estoy seguro de que las píldoras la llevaron al borde de la locura, y que murió por su causa. Se hicieron discretamente algunas investigaciones y se averiguó que justo antes de caer en estado de coma la señora Hallett le entregó al doctor Adams un cheque por valor de mil libras y tres días después le legó también su Rolls Royce. El servicio de la mansión Oliwell confirmó que la señora tenía un aspecto de drogada. Todas las mañanas bajaba tambaleándose por la escalera, como si estuviera borracha. Así lo describió uno de los sirvientes. El jefe de policía Richard Walker protegía con orgullo la reputación de Eastbourne, un retiro paradisíaco para gente adinerada. Poner en duda la reputación del doctor Adams era casi impensable, ya que entre sus pacientes se contaba un buen número de gente eminente. El doctor era rico, no necesitaba otro Rolls Royce de hecho, ya tenía uno y también otros coches. Pero al jefe de policía tampoco le habían pasado desapercibidas las persistentes murmuraciones que circulaban por la localidad, habladurías que relacionaban el generoso uso que el doctor hacía de las drogas con su enriquecimiento a través de numerosos legados. Se decía que hacía sus visitas con un frasco de morfina en un bolsillo y un formulario para legar en blanco en el otro. El doctor Bodkin Adams era bajo pero corpulento, medía un metro sesenta de altura y pesaba unos 114 kilos. Era calvo, con una cara rosada y regordete, unos ojos pequeños tras unas gafas estilo Crippen, y con la desconcertante costumbre de dejarlos con frecuencia en blanco. Pero también era un maestro en cómo tratar a los enfermos, y se ganaba especialmente a las pacientes femeninas que estaban ya en la tercera edad. Atendía sus necesidades médicas, y más allá de ello les peinaba el pelo, y en alguna ocasión incluso acarició sus pechos. También ofrecía el reposo espiritual que generaba su fe, siempre invocaba al Todopoderoso mientras reconocía a los enfermos, y se arrodillaba para rezar antes de entrar en el cuarto donde se encontraba el paciente recostado en la cama. La avanzada edad y relativa falta de fama de que gozaban sus supuestas víctimas posibilitó mantener a raya las habladurías. Pero, Baabi, Jalit era un caso diferente. Ahora no se trataba de una viejecita frágil y solitaria de 80 años, sino de una mujer de mediana edad, con una intensa vida social y buenas amistades en el mundo del teatro y la alta sociedad. El cuerpo de, Baabi, sufrió tres autopsias, la última por el profesor Francis Camps, un famoso patólogo del Home Office, Ministerio del Interior, especializado en casos de asesinato. El mundo fuera de Eastbourne supo por primera vez del Dr. Adams el viernes 26 de julio de 1956. El titular de prensa rezaba, se investiga al asesino de viudas ricas, y consiguió hacerse un sitio en primera página, al lado de la noticia de la ocupación del canal de Suez por el presidente Nasser y del hundimiento del trasatlántico Andrea Doria en el Atlántico. La historia siguió hinchándose hasta convertirse en seis mujeres enigmáticamente asesinadas. El caso cobró mayor importancia cuando se hizo cargo de la investigación el comisario Herbert Ann Nam, de Scotland Yard. El jurado de la investigación previa del caso Jalit dio un veredicto unánime, suicidio a causa de una sobredosis de píldoras para dormir. El juez de instrucción forense amonestó severamente al Dr. Adams por revelar, un grado extraordinariamente alto de negligencia en el tratamiento. Pero esta actuación de la justicia pasó desapercibida. Los periódicos publicaban grandes titulares sensacionalistas y escandalosas revelaciones. Eliard investiga un envenenamiento masivo, 25 muertes en el gran misterio de Eastbourne, decía uno de los artículos. Y más tarde, investigación de 400 testamentos, las víctimas son mujeres ricas. Los lectores británicos se informaban, el equipo de investigación de Scotland Yard repasaba los últimos 20 años en la historia de Eastbourne a la búsqueda de envenenamientos de mujeres acaudaladas. Se hablaba de cientos de casos posibles y se publicaron truculentas historias sobre muestras de tierra que se recogían para análisis en los cementerios. Se sugirió que el asesino era un hipnotizador homicida, que ejercía un control rasputinesco sobre sus ancianas y débiles víctimas. Los hechos que realmente había detrás de estos reportajes sensacionalistas eran estos, Annam y el comisario Hewitt, junto con otro sargento de Liard y un inspector de Eastbourne, Pew, iniciaron una investigación de la vida profesional del Dr. Adams para comprobar si existían indicios de fraude o asesinato. Los informes fueron, peinados, por un equipo auxiliar de detectives en sus despachos. Entre tanto, el trío de inspectores penetraba en la vida privada que se escondía detrás de las ventanas con lujosas cortinas de docenas de casas. Se interrogaba a los ocupantes, pero en muchos casos los familiares estaban muertos o eran demasiado viejos para recordar las cosas con claridad. La mayor parte de los cuerpos habían sido incinerados, o se habían degradado tanto que quedaban fuera de las posibilidades de la ciencia forense. La imagen que resultó de Adams tras las pesquisas distaba mucho de ser agradable. Aparecía como un médico codicioso, avaricioso, de dudosos principios, un cazador de legados insaciable. Las declaraciones de abogados y gerentes de bancos eran unánimes en una cosa, la insistencia y la presión que el médico ejercía sobre sus pacientes para que modificaran sus testamentos a su favor, llegando hasta el límite de guiar el mismo la mano moribunda del testador. También se encontraron pruebas de falsificaciones y extorsiones, y descripciones del doctor registrando desordenadamente una casa ya abandonada en busca de lo que se pudiera encontrar aún de valor. Una venerable y anciana señora le contó a la policía cómo le ahuyentó de su casa a golpes con su bastón de empuñadura de oro, cuando le sorprendió susurrándole al oído a su moribundo marido que le dejara la finca y la casa en herencia, y que él se cuidaría de su esposa. Una penosa investigación sacó a la luz 132 testamentos que sumaban 45.000 libras en legados a su favor, una suma muy respetable para la época. Se daban casos en los que el doctor había omitido declarar que era él el beneficiado, con lo que se procedía a la incineración del difunto sin realizarse la autopsia, obligatoria en caso contrario. El estudio de los certificados de defunción extendidos por el médico suscitaba asimismo la cuestión de su capacidad para establecer diagnósticos adecuados o honestos, dado que una proporción de enfermos mucho más alta de lo habitual sufría una hemorragia cerebral o una trombosis cerebral. Al menos era lo que se especificaba como causa de la muerte. Los casos de un empeoramiento repentino y, muy poco después, de la muerte del paciente suscitaban un interés particular. Se debía a que el fallecimiento sobrevenía casi inmediatamente después de que el enfermo modificara su testamento. Los familiares de Julia Bradnum, de 82 años, solicitaron la atención especial de Liard. La señora Bradnum falleció en 1952 inesperadamente, con la rapidez del rayo, dejando al doctor Adams como único albacea de su nuevo testamento. La policía exhumó el cadáver. A veces los investigadores se toparon con testimonios realmente vívidos. En el caso de Annabelle Kilger, muerta en 1950, una enfermera declaró que había quedado tan sorprendida por la dosis que el doctor le inyectó antes de que cayese en estado de coma irreversible, que le comentó, doctor, se da cuenta de que la ha matado. Scotland Yard también desenterró los cadáveres de Hilda y Clara Neill Miller, unas hermanas solteronas que murieron en 1953 y 1954. Hilda le dejaba en herencia a Clara casi todas sus posesiones y éstas se las legó a su médico. Una de las personas que se encontraba visitando a un pariente describió la última consulta del doctor. Permaneció 45 minutos con el paciente, después me quedé intrigada al no oír ningún ruido proveniente de la habitación. Abrí la puerta y lo que vi me horrorizó. Era una noche de invierno muy fría, las sábanas y mantas estaban en el suelo y había recogido el camisón de la mujer hasta el cuello. Todas las ventanas de la habitación estaban de par en par. Así es como la dejó el doctor. A finales de octubre Ann Arn remitió su informe a Sircia Bold Matthew, el fiscal general. Se decía que su espesor era de 30 centímetros. Una vez, mientras se tomaba tranquilamente una cerveza en una noche tormentosa en el Hotel Beachy Head, Ann Arn le confió lo siguiente a un periodista, estoy convencido de que Adams es un asesino múltiple. Con seguridad ha matado a 14 personas. Si nos hubiéramos dedicado a investigar fechas aún más lejanas, creo que hubiera podido decir que mató todavía a más gente. Acoso al doctor. Solo dos voces defendieron la causa del doctor durante los meses de la investigación. Una fue la del director del semanario Tribune, el político radical Michael Foote. El 22 de agosto de 1956, Foote comentó, la información ofrecida por la prensa constituye uno de los ejemplos más sorprendentes y vergonzosos del periodismo sensacionalista en la historia de la prensa británica. La otra voz fue la del Daily Express, el único diario de difusión popular que se puso del lado del doctor. En parte, lo hizo porque su consejero legal, Peter, posteriormente Lord, Rawlinson era un fiero crítico del comisario Ann Arn. Rawlinson había sido el defensor del caso Toupat, batallando durante dos días en el banquillo de los testigos con Ann Arn, a causa de los métodos que empleó para obtener una confesión. Pero en el extranjero la causa del doctor se presentaba aún más negra. Antes del juicio, el semanario americano True Detective publicó un artículo largo y condenatorio sobre él, mortífero Dr. Adams de Gran Bretaña, y lo tituló, Mejor matar que curar. Ann Arn de Liard. El equipo policial que investigaba el caso Adams estaba dirigido por el comisario detective Herbert Willard Walter Ann Arn, para la prensa, Ann Arn de Liard. Este también era conocido bajo el sobrenombre de, el conde, a causa de su gran elegancia en el vestir, su gusto por los cigarros caros, y su porte, caminaba tan estirado que cuando entraba en la sala del juicio daba la impresión de estar inclinándose hacia atrás. Ann Arn ingresó en la policía durante la gran depresión de los años 20, cuando aún no era más que un recluta adolescente. Era ambicioso y astuto, estudió por su cuenta en profundidad las leyes y las normas de contabilidad, hasta que se convirtió en un experto en fraudes monetarios. Entonces fue nombrado oficial de contacto entre Scotland Yard y el banco de Inglaterra. La fama le llegó en 1953 el año de la coronación, al conseguir resolver los, asesinatos de Teddington Toupat, de dos jovencitas. Cuando se encargó de él, caso de Eastbourne, tenía 48 años de edad. El equipo más allegado de Ann Arn consistía en un sargento detective de Scotland Yard, Hewitt, y un policía de la localidad, el inspector Pugh. Charlie Hewitt era un hombre de familia de policías, la suya era la cuarta generación que se dedicaba al oficio. Era una persona enérgica, aguda y escrupulosa. Bryn Pugh trabajaba con un peso añadido, el Dr. Adams era el médico de cabecera de su familia. Debate abierto envenenar y enriquecerse. Los supuestos crímenes de Adams no eran nada nuevo. Ya en 1856 un médico de Staffordshire fue considerado culpable de envenenar por dinero. Bodkin Adams no fue el primer médico llevado a juicio en Old Valley por matar a sus pacientes. Exactamente 100 años antes, el caso del Dr. William Palmer, de Rougley, Staffordshire, sentó un escalofriante precedente. En 1856, al igual que en 1956, el público británico combinaba una morbosa curiosidad con una sensación de temor cuando se hablaba de un médico que iba repartiendo la muerte entre sus pacientes. El Dr. Palmer fue tan criticado en su tiempo que el parlamento aprobó la llamada Ley Palmer. Permitía al acusado optar por ser juzgado en Londres cuando las circunstancias hicieran pensar que no iba a ser posible mantener la necesaria imparcialidad en el distrito judicial competente. Billy Palmer tenía una reputación de despilfarrador, mujeriego y jugador. Como Adams, su pasado era un factor clave, tuvo una madre dominante, y su aspecto era rellenito sin llegar a ser gordo bajo una tez siempre colorada. Se sentía especialmente orgulloso de sus manos, pequeñas y regordetas, que sometía a una permanente y cuidadosa manicura y procuraba protegerla siempre con suaves guantes de piel. Los rumores sobre su persona empezaron muy pronto. Durante su época de estudiante en la Stafford Infirmary ya se decía que Billy experimentaba con venenos, y que los echaba en la bebida de sus compañeros para adormecerlos o hacerles vomitar. Tras una ronda de copas con Billy, un zapatero llamado Eibali cayó fulminado al suelo. Pero la autopsia no reveló restos de veneno. Aún así, aquel suceso no cayó en el olvido. El joven Dr. Palmer heredó la bonita suma de 7000 libras, alquiló una hermosa casa por 25 anuales, y se casó con una bella señorita de la localidad, una chica muy pía llamada Annie Ebrux. Todo podría haber marchado bien si no le hubiera dominado su obsesión por las carreras de caballos. No contento con apostar, decidió fundar su propia caballeriza y participar en las carreras. Así empezó a endeudarse en serio. Lo que siguió fue llamado eufemísticamente, una desafortunada serie de fallecimientos. La primera en abandonar el mundo de los vivos fue la suegra del doctor por una apoplejía, se dijo, solo dos semanas después de mudarse al hogar del doctor. También murieron todos sus gatos. A los tres meses, el acaudalado tío Joseph cayó en un sueño fatal después de haber bebido coñat con su sobrino. Más tarde le llegó el turno a un colega de las carreras, Leonard Blayden, enfermó repentina y gravemente en compañía del Dr. Palmer, muriendo a los pocos momentos. Acababa de ganar una fuerte suma en las carreras de Chester, cuando lo encontraron, su monedero solo contenía unas pocas libras y su libreta de apuestas habías desaparecido. Los gatos y los humanos no fueron los únicos que sufrieron el, maleficio, de Palmer, también les tocó a los pura raza. El doctor consiguió uno de sus escasos éxitos en las carreras al ganar el trofeo de Marques of Anglesey, tras la repentina muerte del caballo favorito, por comerse una zanahoria rellena de arsénico, según se cuenta. El Dr. Palmer empezaba a ganarse una cierta reputación, pero procuró que esto no le aguara la fiesta, aquí llega el envenenador, decía de sí mismo al entrar en una taberna. O también, ¿qué, muchacho, cuál es tu veneno preferido, el ácido prúsico o el arsénico? Esta coletilla la empleaba al invitar a alguien a una copa. Los Palmer tuvieron un hijo llamado William, después perdieron una serie de bebés, muertos en la más tierna infancia. El dueño de la casa donde vivían sostenía que el doctor mojaba el dedo meñique en veneno, después lo disimulaba con miel, y acto seguido se lo daba a chupar al pequeño. El que su mujer empezase a encontrarse mal no es algo que pueda ya sorprendernos, ni tampoco el que él tomara la sabia precaución de hacerle un seguro de vida. Como no podía ser menos, Annie cayó gravemente enferma y murió. Su marido diagnosticó cólera, se hizo con las 13.000 libras del seguro, pagó las deudas más acuciantes, y se consoló de su terrible pérdida con Elisa, la doncella de Annie. Poco después aseguró la vida de su hermano dipsomaniaco Walter en 14.000 libras y fomentó su adicción concediéndole un crédito ilimitado en la tienda de licores de la localidad. Con vistas a recomponer su fortuna, intentó ganar un jugoso premio en las carreras. Inscribió a su yegua, Netle, en la Ux de 1855, y apoyó sus posibilidades con tan buena mano que salió favorita en 2 a 1. Netle, galopaba en segundo lugar cuando, dio un brusco viraje y tiró al hockey. Por suerte, Walter Palmer, se había puesto de ginebra hasta las orejas e hizo honor a su lógico destino, falleció. Como la aseguradora sospechaba algo raro retrasó el pago, lo que llevó al doctor, que ya se había gastado el anticipo otorgado por la compañía, en una apurada situación, a un curioso intento de ganar dinero en breve, para ello aseguró la vida de uno de los mozos de cuadra llamado Bate, esperando, naturalmente, beneficiarse de su pronto fallecimiento. Pero Bate se alarmó ante la perspectiva y, mientras, la compañía de seguros averiguó que era un bebedor impenitente. Los acreedores de Palmer le estaban empezando a apretar las tuercas cuando se topó con su amigo John Parson Cook en las carreras de Sirus Berry. Este acababa de ganar una pequeña fortuna con su caballo, Polestar, y durante la celebración de la victoria empezó a sentirse mal y a quejarse de que el coñac sabía raro. De vuelta en Lugli, el doctor alojó a Cook en un hotel justo enfrente de su casa y se fue hasta Londres para reclamar las ganancias de su amigo como si fueran suyas. Por la noche, y tras volver de Londres, le visitó. Su estado empeoraba rápidamente y Palmer solicitó entonces la opinión de un segundo médico, el doctor William Jones, un amigo íntimo del paciente. John Parson Cook murió al día siguiente en compañía del doctor Jones. William Palmer se puso en contacto con el encargado de la funeraria y le instó a que liquidara aquel entierro rapidito. Pero el padrastro de Cook no estaba convencido de la muerte natural de su hijastro y solicitó una autopsia. La prueba más evidente contra Palmer era que el día de la muerte de Cook había comprado una buena cantidad de estricnina en una farmacia del lugar. Pero el médico del hospital Guy encargado de la autopsia no encontró la menor huella del veneno, concluyendo que debían haberle administrado una cantidad, tan cuidadosamente calculada, que no dejó el menor rastro. El jurado de la vista previa concluyó que se trataba de asesinato premeditado. Los restos de la mujer del doctor y de su hermano fueron exhumados. Se sumaron dos veredictos más de asesinato al ya existente. Por todo el país se hizo a Palmer responsable de asesinato, y la leyenda popular le llegó a atribuir 14 más. El juicio se inició en Old Valley el 14 de mayo, y mantuvo expectante a toda Gran Bretaña por un tiempo récord, 12 días. La acusación de la corona contra Palmer mantenía que éste había debilitado a Cook con repetidas dosis de un vomitivo en Sirusbury y Rugli, y que, finalmente, le había despachado con estricnina. Siete autoridades médicas coincidieron en que Cook tenía que haber muerto por envenenamiento de estricnina, otras 11 afirmaron que no, y otras 11 más no emitieron juicio. Nadie le prestó la menor atención a la opinión del doctor Jones, quien insistía en que el paciente había fallecido por causas naturales. Al jurado le bastaron 77 minutos para dar su veredicto de culpabilidad. El doctor Palmer recibió la noticia de su sentencia a muerte con estoicismo, solo comentó, soy un hombre asesinado. Tras la condena cambió el sentir popular hacia él y se organizaron reuniones para protestar por la forma en que se presentaron las pruebas médicas. El ministro del Interior, Sir George Gray, rechazó las peticiones de reapertura del caso. Palmer fue ahorcado en Stafford el 14 de junio de 1856. Los juerguistas que pensaban disfrutar del espectáculo llenaron durante toda la noche los bares de la localidad. Al despuntar el día se habían reunido más de 30.000 personas en las 23 plataformas y tribunas montadas frente al cadalso cubierto de paño negro. Una buena vista se pagaba a una guinea. Justo antes de las 8 de la mañana empezó a sonar la campana de la prisión, y el condenado salió a escena. El reo subió los escalones del cadalso con franca desenvoltura, adoptando un aire casi garboso. La muchedumbre empezó a chillar, pero después se hizo el silencio, a la espera de las últimas palabras del condenado. Palmer no dijo nada. Todo lo que recibió la masa de curiosos. Fue un vistazo desatento del condenado, acto seguido se sumió con el capellán en un breve rezo. Le dio la mano al verdugo, sintió la cuerda en su cuello, cayó la trampilla, y su cuerpo quedó colgando sin vida. Trampa. Timo, gritaba la masa al ver que ya no asistirían a una desesperada y trágica lucha con la muerte. Se bajó el cuerpo y volvió a la prisión. Allí se hizo un molde exacto de la cabeza del difunto. Un siglo más tarde, cuando el furor sobre el caso Adams estaba en sus inicios, la estatua de cera de Palmer seguía, decorando, la cámara de los horrores del museo de Madame Tussauds en Londres. Tradición letal. El primer médico condenado por envenenar para enriquecerse fue el Dr. Edme Castaigne, de París. Acabó en la guillotina en 1823 por asesinar a los hermanos Hippowlaet y Ougasta Valley. Igual que en el caso del Dr. Adams, Castaigne administró una sobredosis de morfina a sus pacientes. La causa, beneficiarse de su legado. Tres años después del juicio de Palmer en Old Valley, un jurado no tardó más de 40 minutos en condenar a otro médico que había cometido bigamia, casándose con una segunda mujer y asesinándola después para heredar su dinero. También aquí encontramos ciertas similitudes. El Dr. Thomas Smithurst era un personaje impopular. La gente quería verle colgando de una soga, pero el examen post-mortem no resultó concluyente. Diez testigos médicos afirmaron que la esposa habla sido asesinada, otros siete se decantaron por la muerte natural. El juez se decidió por una componenda, Smithurst no llegó al cadalso, pero terminó en prisión. El Medical Times objetó la decisión, ¿es culpable el prisionero? Creemos que sí. ¿Fue demostrada su culpabilidad? Evidentemente, no. Importantes doctores y abogados solicitaron la puesta en libertad de Smithurst, o un nuevo proceso. Un famoso cirujano fue encargado de la reevaluación del caso y concluyó que el doctor no era culpable en función de las pruebas presentadas. El acusado fue puesto en libertad, se le volvió a arrestar por bigamia, y pasó un año en la cárcel. Tras salir de prisión desapareció de la vida pública. Cambios dentro de la continuidad. Los rituales de la justicia británica apenas se modificaron en los 100 años que separan el caso Palmer del caso Adams. La pompa y ceremonia siguió siendo la misma, incluso hay más, los dos juicios comenzaron a la misma hora, las 10 de la mañana. Pero dentro de esta continuidad se pueden apreciar notables cambios, generalmente a favor del acusado. Ninguno de los doctores testificó en defensa propia, pero el doctor Palmer no tenía otra elección, estaba obligado a permanecer en silencio. Solo en 1898 se permitió que el acusado pudiera testificar bajo juramento. El equipo de abogados de Palmer, dirigidos por el distinguido político irlandés Ergean Tsi, tuvo que soportar una flagrante parcialidad judicial que hubiera resultado intolerable 100 años después. El público estaba encrespado contra el acusado, el hockey club y las grandes compañías de seguro se habían alineado también en su contra. Todo esto determinó el deseo de colgar al inculpado por parte del tribunal, y los magistrados hacían gala pública de este estado de ánimo. Las pruebas médicas contra Palmer se hundieron, y las circunstanciales fueron contradictorias. Pero el jurado había sido nombrado, a dedo, y su veredicto no ofrecía dudas. Uno de los tres magistrados se mofó sin tapujos de algunas de las argumentaciones de la defensa, y miró al jurado haciendo gestos con la cara para que su opinión quedase bien clara. Edwin Yames, uno de los abogados de la acusación que contribuyó a ahorcar a Palmer, fue expulsado del colegio de abogados al cabo de los cinco años. Causa, fraude masivo. Yames era por entonces miembro del parlamento, consiguió escapar a los E.E.U. dejando deudas por valor de 100.000 libras. En Nueva York reemprendió su carrera de abogado. E incluso llegó a convertirse en un actor de cierta fama.